Hoy es un día importante porque nuestros mayores, tanto de residencias como de unidades de día, hoy van a hacer su ofrenda floral en este mes de mayo de flores y a nuestra patrona de Linarejo. Y hacer un importante agradecimiento a la Peña del Cabrerillo porque hoy tanto cantadores como guitarristas van a formar parte de esta actividad y simplemente agradecer a todos los centros por la movilización y hoy querer formar parte de este día tan importante que se celebra con nuestros mayores. Normalmente unas 200 personas vienen de diferentes centros, tanto privados como públicos, quieren siempre formar parte de esta actividad. Se hace una ofrenda floral, se hace una misa, se lleva a cabo un cante y esa es la actividad que hoy está programada.